Bueno, de estas noches, Axis 4.0 presentándoles otro gameplay más de Halo Bueno, continuamos donde lo dejamos, en el capítulo anterior lo que hicimos fue llegar hasta aquí obviamente No estuviera aquí, lo que pasó es que nos traicionaron y me mandaron hacia acá y ya no me acuerdo de la misión Ay, mi memoria, bueno, pues a la batalla, a mi no importa Este silencio incómodo, venga, venga, este, por acá estoy viendo que hay gente, pero no la veo Ya te vi, chaval, chaval, dos por uno, se quedó todo loco ¡Uh! ¡Ea, ea! Fuera, 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 chaval, vi otro por ahí, fuera ¡Fuera! Es que corran muy rápido, no sé si se dan cuenta, toma, 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 eso, eso, más Balitas, a ver, a ver Se supone que aquí abajo Hay de esas cosas, a ver, apretamos al shift No, aquí sí te puedes caer Bueno, a ver, están esas Vamos para acá Escuché a alguien Brincamos Esquivamos todas Estoy escuchando aliens No, 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 esas cosas feas, sino aliens Salimos por aquí ¿Dónde está, chaval? Hay que seguir el sonido Hay que seguir el sonido Se supone que ¿dónde está? Por acá Pero no veo a nadie A ver, vamos a ir por acá Nos acercamos, nos acercamos Acá, acá, acá Acá, acá, acá Yo vi algo, yo vi algo ¡Dios! Ya me acordé, ya me acordé de ti, chaval Ya me acordé de ese ¡Chaval! ¡Uf! 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 Vámonos, vámonos Perfecto, perfecto No me acordaba de ese, chaval No sé cómo estoy vivo No sé cómo carajo estoy vivo Venga, venga ¡Fuera! A nadie le interesas Ya vi un hongo ¡Y! ¡Va a explotar! ¡Corre! ¡Uf! Ahí había más Yo vi Madre mía, alguien me está disparando Maldito sonido Suena como un latido No sé si ustedes Alguien trae bazooka Alguien trae bazooka No sé si lo alcancen a escuchar ¡Oh! Pero Suena a tum-tum 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 Y es un poco Molesto Es que había alguien Con bazooka, creo Estalló todo Así que es lo más seguro Eso, disparale Esas cosas ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! ¡Uy! Ya no tengo mi Vamos por acá Creo que estamos Diciendo ¡Aaah! ¡Ay! Ah, ya lo vi Ya, ya lo vi Ya temí, chaval Madre mía Con esa puerta, ¿eh? A ver Salimos por aquí Nos vamos para acá Estas cosas Nos pegan durito Entonces debe estar la puerta Por aquí Aquí está El problema son Es lo que hay ahí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Uf! 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 ¡Uf, uf, uf, uf! Venga, vamos por acá Ya salimos Ahí yo veo como 10.000 ¡Venga! ¿Qué pasó? Ah, hay un vidrio ahí ¡Ostras! ¿Me pegaron? ¿Me enchufaron un cohete? ¡Uf, uf, uf! Chaval, ya estás muerto ¡Tú! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Ah! Bien, aquí está el espejo Es que no, no, no ¿Cuántos vienen? Venga, el hongo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi El hongo, pero Pues, ¿qué hago? ¡Bricamos! ¡Oh, oh! Me quedé atascado ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Hup, hop, hop, hop! ¡Bricamos! ¡Ole! ¡Madre mía! Que, ¿qué estoy haciendo? Pues, le estoy dando vueltitas a esto Es que allá, ahí, miren ¡Fu, fu, fu! ¿De dónde? ¿De dónde? No, 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 no No, 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 no No me arriesgo Toma, chaval Es que me están disparando arriba Chaval, chaval A esto se le denomina Como lucha encarnizada Vamos a ver Zona por allá Brincamos Toma ¡Pum! ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, venga, chaval Luego tengo una mosca aquí Que me está partiendo ¡No! ¡Oh, wow, wow, wow! Yo sabía que alguien tiene bazooka Ahí ya vi a alguien por allá No te abras, no te abras Yo vi a alguien ahí A ver si ustedes lo vieron Creo que era este No Chaval Suelta eso Estúpida mosca Venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Uuuh! Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas De esta cosa A bazookazo esto estaría ¡Eh! Aguas con olada Aguas con olada A ver, a ver Voy a estar callado A ver si escuchan los latidos En lo que Mato a esta Perra mosca Bueno, ya lo dejé tantito A ver, con cuidado ¡Wow! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Tararán! No, 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 no Estoy diciendo con cuidado Chavales Chavales Fuera ¡Hep, hop! ¡Pum! ¡Pum! Chaval De la que Brincamos así ¡Ah! Hermoso, hermoso tiro Es que Me faltan balas ¡Toma! ¡Chaval! Este debió haber dejado El arma El arma Eso ¡Uf! ¡Qué susto! A ver, hacemos esto Brincamos por aquí Nos vamos por acá ¡Ah! Madre mía Si me pegó Un poquito Venga, más todavía Chaval ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Venga, venga, venga Venga, venga No puse el maldito cronómetro No puse el maldito cronómetro ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Hup! ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué caen? ¿Por qué caen? ¿Por qué caen? Bueno, yo me voy a quedar aquí Porque si no me caigo ¿Cómo qué? ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¡Corre, corre, corre, corre! La que venía, chaval Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uh! Por acá, chaval ¡Vámonos por aquí! Tú, tú Tú estás muerto, chaval A ver Muerte ¿Hola? ¿Por qué no se muere el chaval? No me hace nada, aparte Tú sí, chaval Te vi la... ¡Este es amigable! ¡Hola! Mira, ven, ven, ven Sígueme ¡Uh! A ver si no te confundo Y te mato ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Quién me pegó? Tú fuiste, ¿verdad? Méndigo Este es compa Es compa Vámonos ¡Hola! ¿Qué se llevaron esos zombies? Tú, tú eres compa Vale, vale, vale Se está armando ¿Vienes? Sí, sí, sí Tú no, tú no Nomás tengo un amigo ¡Uy! ¿Cómo te voy a llamar? ¿Te voy a llamar? A ver, tienes cara de... Zombie Madre mía Te voy a llamar... Un hombre acá... Peter Eres Peter ¿Vale? ¡Uy! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, que me pegue No es Peter ¿Eh? ¡Eh! Tú, chaval Te vi Te vi Eh, no creas que no Se quiso hacer El que era Peter ¿Vieron? Dijo Ay, a ver si No me mata el chaval Deja algo como que soy su amigo Este es Peter Este es Peter Venga, vámonos El es mi amiguito Peter Peter el hongo O lo que sea Chaval Vámonos, vámonos No sé por dónde estoy yendo No, no tengo idea Simplemente estoy caminando A ver que me encuentro Fuera Peter Tarara Pues es que no No hay yo A puerta ni nada Así Este, a ver Ya había estado en zonas así Eso lo sé Pero no recuerdo Para dónde Miren Acá me dice Que para acá Pero Tengo entendido Que vamos en sentido Estamos yendo en sentido contrario A cuestión de que queremos salir Eso tengo entendido Eso tengo entendido Peter Peter, chaval Chaval Peter ¿Viste, Juan? Ah, ya se peló Ah, ahí está Peter Peter ¿Qué le va a perder? ¿Qué le va a perderse? Luego, luego Vámonos, vámonos No sabía que habían amigables Eh, ni idea Lo destrocé Un balazo Pero Dijo Quiero ser tu amigo Es que eso Se ve Prometedor 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 Madre mía Este No No hay plan No hay yo ¿Para dónde? A ver, acá Miren Acá hay una de dos Peter ¿Me sigues? Vamos a brincar Madre mía Madre mía Peter Vamos a brincar hasta allá ¿Vale? Ahí está ¡Cállate! Chaval Peter Bueno Peter Bueno, ya sabemos que está al medio Ah, para acá es ¿Peter vienes? Ah, perfecto, perfecto Vámonos, Peter Peter, Peter Vámonos, vámonos, vámonos Vale Vamos a ocuparnos del siguiente generador Aguas con Peter, eh, chavales Chavales Que me lo matan, lo reviento O sea, mendigos envidiosos Tú, chaval Date por muerto Fuera ¿Tú estás vivo? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ostras! ¡Peter! ¡Peter! ¡Ay, mendigos! No se la van a acabar, chavales Acachetada Que sufran Tú, 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 tú Me cago en todos, chaval Chaval, chaval Chaval, chaval Chaval ¡Ea, ea, ea! ¡Ah, maldita sea! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡No, no, no! ¡Ea! ¡Madre mía! Que casi me caigo Brincamos ¿Sabes qué es brincar? Ellos robotan Yo no Pararam ¡Llegamos! ¡Vámonos! A ver si de pura casualidad Encuentro a Peter Chaval Voy directo, eh Pues sí, es Peter Peter, ya no es Peter ¿Peter? ¿Amigo de Peter? No, ya no hay nadie Chaval ¡Qué asco! ¿Este qué? ¡Vámonos! Entonces, a ver Estábamos en algo como por así Y le dije a Peter ¡Eh, Peter, brinca! Y luego hicimos esto Él no sé cómo apareció acá Pero aquí está Eso ¡Vámonos! 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 ¿Cómo me agachaba? No me acuerdo cómo me agachaba Con... ¡Oh, ya, ya! ¡Ya, ya! Es con control Vale Vamos a ocuparnos del siguiente generador ¡Ja, ja! Ese es el que me mató, ¿no? Creo ¡Ra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chaval! ¡Vas a pillar una! ¡Tú, tú, tú! ¡Te la jugaste, chaval! ¡Te la jugaste! ¡Te la jugaste! ¡Chequen esto, eh! ¡360! ¡Bueno, fue en medio! ¡360! ¡Fuera! ¡Chaval! Mataron a Peter ¡Chaval! ¡Fuera! Este, tengo que llegar allá Pero... ¿Cómo llego hasta allá? ¡Carajo! Si era con la nave Que acabo de explotar Tenemos problemas ¿Allá hay algo? ¿Un ghost? ¡Qué buena! ¿Cómo que al juego voy a llegar allá? ¡Venga, venga, venga! No me gusta ahí Vamos por acá ¡Qué frío de estar haciendo acá, eh! Peter fue una gran persona No sé cómo le pudieron hacer eso Él era amigable ¡Ay, no me jodas! ¡No me jodas, chaval! ¿Dónde está? ¿Dónde está el mendigo? ¡Imbécil! ¡Ah, chaval! Me he de cagar en ti A ver, vente, vente, vente Es que no puede ser que te maten Porque te atropellan Ya está ¿Por qué le tiré al ala? Porque pensé que se iba a mover para allá Ya no tengo munición ¿Cómo carajo pretenden que llegue allá? ¡Huegones! Escalando ¡Qué chingados, carajo! ¡Oh! ¡Oh, allá hay una nave! Pero es lo que exploteé, ¿no? A ver, vamos, vamos Se ve como que se puede usar Ya no ¡Joder! Pues vamos por allá, a ver Hay puentes Otro puente Lucecitas Brincamos esto Vamos a ver si hay algo por acá ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! Esto se ve muy, muy, muy sospechoso Venga Para acá Ya no tengo munición Ni de una ni de otra Necesito el arma de alguien Sea punto de control, ¿verdad? Bueno, no sé cuánto llegue de episodio Pero aquí lo vamos a dejar Porque esto ya es como que otra zona Y si es punto de control Significa que vamos bien, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado Como siempre digo Recuerden dar like Suscribirse y comentar Halo son los martes Y pues este episodio Está conmemorado a Peter Un gran amigo Maldito Alien Se lo van a matar a todos Chaval, chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah No, de veras ¿Qué pasados de lanza? ¿Qué pasados de lanza? Bueno Es que no puede ser, chaval Este Algo tenía que decir Y ya se me olvidó Por Por tanta tristeza Chaval Oh, oh, ya, ya, ya Si no ven No, más bien Si ven que no subo un video Es porque en verdad YouTube me está jodiendo En todos lados Y no procesa El maldito video Entonces Si no lo ven En mi canal Que subí Chequen la lista De reproducción Y probablemente Ahí esté Y se pueda ver Al menos Un 50% Porque es lo que ya Ha procesado Más o menos Entonces Es un detalle Que quería Especificar Más que nada, ¿no? Entonces Recuerden que Halo son los martes Así que Hasta el próximo gameplay Sayonara